Antes de que se instalara la 66 legislatura en el Congreso de la Unión, la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, amacó con presentar un juicio político, denuncias penales y hasta quejas ante el Consejo de la Judicatura Federal en contra de la jueza Quinta de Distrito de Morelos, Marta Eugenia Magaña, y el juez tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en Chiapas, Felipe Consuelo Soto, por haber otorgado sus pensiones para detener la discusión de la Reforma Judicial. El líder guinda en San Lázaro, Ricardo Monreal, dijo que el planteamiento se hizo en la reunión de la Junta de Coordinación Política, pero no se votó porque será analizado a mayor profundidad. Morena y aliados en el Congreso de la Ciudad de México que se autodefinen como la Alianza por la Continuación de la Transformación, consiguieron la mayoría calificada en la primera sesión de esta tercera legislatura, gracias a la incorporación de los diputados Nora Arias del PRD, Silvia Sánchez Barrios del PRI y Luis Chávez del PAN. Con estas nuevas adiciones, el bloque de Morena, PT, Partido Verde Ecologista de México y aliados suma 46 legisladores, lo que le permite tener mayoría absoluta para realizar modificaciones a la Constitución local y nombramientos, como el de la persona titular de la Fiscalía General de Justicia capitalina, sin necesidad de contar con los votos de la oposición. El Fondo de Cultura Económica llega a 90 años de vida, con una gestión sin brillo y cada vez más pequeña, con un debilitamiento autoinfligido y entregado a un soliloquio autocelebratorio. Aunque mantiene presencia en el orbe hispanoamericano, con filiales en Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Guatemala, Perú, España y Estados Unidos, y una cadena de librerías en México, esta institución editorial del Estado mexicano que a lo largo de su historia ha sido reconocida por editar, producir, comercializar y promover obras de alta calidad sobre la cultura nacional, iberoamericana y universal, para la población de educación básica, media superior y superior. Se ha conformado con reducir su gestión a producir publicaciones de autores cercanos, ediciones a precios bajos y con poca calidad, y con la comercialización de saldos a través de tendidos de libros y libro buses, donde asegura promover la lectura y llegar a lectores potenciales pero sin recursos. Si quieres conocer los detalles, no te pierdas la edición impresa de este lunes del Universal y sus plataformas digitales.